Si amas aprender de la naturaleza, pero en especial de las aves, este video te va a encantar. Soy Maya de Mayantún y estoy con mi amigo el pájaro Poto, el pájaro que se esconde en las ramas. ¡El Poto! ¿Puedes verlo? ¡Te voy a ayudar! Busca un palo con plumas café, cejas pobladas, pico grande y ojos amarillos. ¡Ahí está! ¿Ya lo viste? Poto es un maestro del camuflaje y sus grandes ojos le sirven para ver en la oscuridad. Es un ají cazador y su cabeza puede rotar hasta 300 grados. Y con su gran boca atrapa insectos y muciélagos pequeños. El Poto es un ave poco conocida, pero que vive en muchos lugares de América, desde México hasta Brasil, incluyendo Livingstone en Izabal, también en el Parque Nacional Yashjá y el Parque Tikal en el PT. ¿Y aunque el pájaro tapacaminos aparece en el Popolgú? ¡La ancestral historia del pueblo mayaquiché! Si nuestros ancestros les dieron tal importancia a estas aves, nosotros también debemos valorar y respetar los bosques en los que viven. ¡Pero qué sorpresa! ¡Ay, es su bebé! Los potos tienen solo una cría a la vez, para asegurar su educación y cuidado. ¿Crees que en nuestra próxima aventura encontraremos al Poto? ¡Mantente pendiente de este maestro del camuflaje! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!